Alexis, nuevo equipo, Bravos de Margarita, pasas de un equipo que estaba en los últimos lugares a uno que está en la punta, ¿qué se siente al respecto? Contento, contento de estar aquí poniéndome la camisa de los Bravos de Margarita, un equipo que cuando jugaba en contra, pues decía que bateaba mucho, que era un equipo que me recordaba mucho a los Caribes de Anzuategui en esos momentos, pues y creo que ahora de estar aquí poniéndome esta camisa, pues espero aportar mi granito de arena de ayudar un poco más al equipo de lograr el objetivo que es el campeonato. Mira, dicen que fue crónica de un cambio anunciado, la situación que había contigo con los Tigres, de que te cedían o no te cedían a la selección de Venezuela, del Premier 12 al final vuelves y no pasas prácticamente 24 horas con los Tigres, ¿te esperabas este cambio? Pues sí, la verdad sí me lo esperaba, para usted y para la fanática es un secreto de lo que estaba pasando, no me esperé que llegara los Bravos de Margarita, pero si fue el equipo que me dio la oportunidad de que podía aportar para el equipo, de ayudarlo a conseguir el campeonato, pues estoy agradecido de estar aquí. Alexis, ¿cómo se gestó la llegada de Bravos en esas últimas horas en Tigres de Aragua, por lo que ya habíamos hablado? Por lo que ya has comentado anteriormente, ¿cómo fue esa relación y la llegada de Bravos de Margarita, un equipo que es líder y que está siendo protagonista de esta temporada? Mira, no fue sorpresa, como lo dije, no fue una sorpresa. Cuando me llamaron para decirme que estaba cambiado, lo tomé normal, como una persona educada, respetuosa, pues le di las gracias por la oportunidad de haberme puesto la camisa de los Tigres por varios años, pero ya ahora empiezo a ser un jugador de Bravos de Margarita y contento por el equipo, porque confía en mí y daré lo mejor de mí para seguir aportando al equipo de estar entre los primeros lugares, de mantenerme en la tabla de posición en primer lugar y de lograr el campeonato. Desde afuera, ¿cómo analizas la actualidad de los Bravos de Margarita? Ahora tú sigues formando parte del equipo, pero ¿cómo ves a este equipo, insisto, primer lugar en la tabla, ya traspasaron las 20 victorias? Mira, un equipo que está hecho para lograr el campeonato, es la meta que tenemos en el equipo. Yo ahora, perteneciendo a los Bravos de Margarita, creo que la meta es darle ese campeonato a esa fanática de los Bravos que se merecen y creo que este es el año de los Bravos de Margarita. Anel, ¿cómo te recibió el crujado de Bravos de Margarita cuando llegaste el día de ayer aquí a Maracalgo? Y coméntanos, ¿qué te parece José Moreno, el manager del equipo Insula, que actualmente es el manager del año de la liga profesional de Béisbol de Venezuela? Mira, el recibimiento de los compañeros de los Bravos, pues muy bien, de verdad contento por el recibimiento. Tan pronto me puse el uniforme ayer, pues que me sintiera en familia. Y creo que eso es un gesto muy bonito, ¿no? Que uno llegue a un equipo nuevo y te traten ya como que tú seas parte ya, que tengas muchos años con la organización. Y a mí, pues, eso me impresionó. Con respecto al manager, vuelvo y repito, tuvimos poca conversación por el hecho que no llegué temprano al estadio por cosas de vuelo y eso, pero que estuviera listo en cualquier situación ayer. Estaba para cualquier situación. Hoy hablamos y, pues, yo le dije que si me necesitaba jugar en segunda o fil, yo estaría ahí con él. Alexi, para ver si puedes hablar un poquito del balance de lo que fue la participación de Venezuela en la Premier 12, ¿qué representó para ti vestir nuevamente el uniforme de Venezuela? Mira, un orgullo de representar a mi país. De verdad, fue una experiencia muy bonita. Disfruté al máximo ese mundial. Creo que lo dimos todo por traernos ese premier. No se pudo, pero estamos felices, ¿no? Desde que hace días amanecimos en el ranking número 3. Y creo que eso nos orgullece más aún a todos los que participamos con Venezuela. Estar de tercero en un mundial. Creo que, mira, no tengo palabras. De verdad, para mí fue un orgullo y, pues, mi deseo es seguir representando al país hasta que me retire. Dijiste que te recuerda a tus inicios en Caribe. No sé si sabes que Bravos es la única franquicia que no ha podido titularse campeón. ¿De alguna forma es un reto venir a este equipo y hacerlo campeón? Mira, como lo dije hace rato, ¿no? Cuando estaba en contra de los Bravos, decía que era un equipo que se me parece mucho a los Caribe de Anzoate. Y en esa trayectoria que estuve cuando conseguimos los títulos, ¿sabes? Son jugadores que siempre estuvimos desde el inicio. Y ahora, estando de este lado, pues, quiero ser parte del equipo de lograr ese campeonato, ¿no? De estar esta temporada aquí. Ya, pues, ha pasado creo que más de la mitad, ¿no? De lo que va de temporada. Y, pues, espero ayudar en lo que pueda el equipo de lograr ese campeonato. Alesi, el año pasado, este año, en México, pegaste dos Jorrona Trebo Bauer. ¿Cómo? Fueron tres. Fueron tres. Fueron tres, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo te sentiste pegando tres Jorrona Trebo Bauer, que es un pinche de alto nivel, que hubo Granderigue, y hubo en Asia, y ahora lo bateaste bastante? Mira, mi respeto para Trebo Bauer. De verdad, un excelente lanzador, por eso ganó un Saiyong, que no todos los lanzadores pueden ganarlo. Creo que, pues, son cosas del béisbol. Creo que en ese momento estaba teniendo un buen momento, ¿no? En el bateo, y me concentré para él. Así como pude conectarle con Ron, él también pudo dominarme. Pero, de verdad, enfrentar a Trebo Bauer, para mí fue muy bonito. Un tipo que demostró que está hecho para volver a las Grandes Ligas. Pero, de resto, pues, contento. Contento de darle esos tres Jorrona, ¿no? Y, bueno, no tres, van cuatro, porque en Grandes Ligas también le dio otro. Mira, jugar en Margaritas, en ese estadio que es un Fortín, el Guatamare, ¿tiene una significación especial para ti? Sí. Mira, tengo años que no juego en Margaritas, pero siempre me gustó ir allá. De verdad, cuando pertenecía a Caribe, fui muchas veces, claro. Pero ahora que estoy por el lado de los Bravos, va a ser mi primera experiencia, ¿no? En ese estadio de Margaritas. De Margaritas, pero hacer las cosas bien para que la fanática, y ganándome la fanaticada, ¿no? De los Bravos de Margaritas. Alexi, juegas, vienes con un equipo que viene con una grava ofensiva, que obviamente te aportan de gran manera a esa parte del equipo. Pero, ¿qué sientes además de eso que puedes aportar al equipo? ¿Mi liderazgo o cualquier otra cosa? No, mira, soy un jugador igual que todos ellos, ¿sabes? Yo solo vengo a ayudar al equipo en seguir manteniéndonos en la tabla de la profesión, de lograr el primer paso de la clasificación, y ya estando en los play-offs, pues, el ansiado título que necesitan los Bravos de Margaritas, que para mí sería un orgullo, ¿no? De estar presente en ese primer campeonato. Muchas gracias, Alexi.